Bueno chicos, ¿cómo están? El día de hoy, chicos, vamos a continuar con asesinos y todos. Menuda noche. Cierto. Ojalá todas fueran tan divertidas como esta. Bien mirado, lo son. Deberíamos volver a casa. Nuestro padre se preguntará dónde andamos. Sí, y preferiría que no nos cayera un sermón. ¿Listo para una carrera? ¿A dónde? Al tejado de esa iglesia. Es difícil. A la de tres. Uno, dos, tres. Mi hermanito tiene mucho que aprender. Vamos, tartaruga. Tartaruga mis nalgas, hermano. Ni siquiera sé jugar bien el juego y te voy a ganar. Ven conmigo, sígueme. ¿A dónde vamos? Ya no verás. No. Ven conmigo, sígueme. ¿A dónde vamos? Ya lo verás. No está mal la vida que llevamos, hermano. Es la mejor. Ojalá nunca cambie. Y ojalá no nos cambie a nosotros. Bueno, ya es suficiente. Es hora de volver a casa. Vamos. Espera. ¿Qué? Edzio, deja dormir a Cristina. Ya habrá tiempo para eso. Después. Dice, pulsa, va a centralizar eso. Vamos a ser experta de aquí. Vamos a ser experta de aquí. Yo le pegaría a ese tipo. Entonces, en realidad, en géneros de al mundo abierto, yo creo que ese sin creep causó mucho furor. Pero, o sea, de un inicio. Cristina. Cristina. ¿Quién andai? Yo. Edzio. Debí adivinarlo. ¿Puedo entrar? Bueno, pero solo un momento. Con un momento me basta. Ya lo sé. Ahora yo siento que Luis of... Bueno, no literalmente. En este juego ha entregado bastante. O sea, en las sagas ya se sentí. Pero no en otros juegos. Hay juegos que no son... No vale la pena, o sea. Oh, Edzio. No sé si la apreté o no la apreté o no la apreté, o lo que sea. Algo hice, ¿no? Interactúas, Edzio. Cristina. Cristina. Despierta. Tu preceptor no tardará en llegar. Ven, hija mía. De verdad, es tan terrible. Filio de un carne. ¿Qué pasa aquí? Perdone, señor. No, pillo. Le pido clemencia. Te mataré. Calma. No hay por qué ponerse así. Guardias, guardias, traedme su cabeza. Soltadle las piernas. No hay por qué ponerse violento. Yo me pongo violento porque me gusta ponerme violento. Yo soy disfruto de esta wea. No, basta. Me habéis confundido con otra persona. Ella necesitaba que la... Ahora... Creo que en el mapa se ve con escape. Este tiene arcaico, en serio. Inicio a memoria. Me parece bien arcaico el hecho de cómo moverse en el mapa, la verdad es que es ¿Qué demonios pretendes hacer, solo vendo ropa al auto y cosas? Como que me dice, apelita... ¿Qué pasa? La mía A ver, vamos Me gusta que me reten Me encanta pelear En este juego me encanta pelear Veamos que a mí Buenos días, padre Ven conmigo ¿Pasa algo malo? ¿Crees que estoy ciego y sordo, hijo? Sé que anoche te peleaste con Vieri de Pachi, y que luego visitaste a Cristina Tu conducta es inaceptable Hijo Me... Me recuerdas a mí mismo cuando tenía tu edad Espero que tus aventuras no entorpezcan tu trabajo No, padre Tienes mi palabra O sea, cuando son demasiados, no puedes pelear Necesito que se los entregues Enseguida, padre Vuelve conmigo cuando termines Entonces, entrega la carta a Giovanni Lorenzo de Medici Entonces, esto es lo que vamos a ir haciendo, como les dije Vamos a ir buscando las visiones principales y... A Lorenzo de Medici el Magnífico, mi protector y amigo He obrado como me pedías Y he terminado de investigar el incidente de Milán Puedo confirmarte que no se debe tan solo al descontento con el gobierno del Duque Galeaccio Esforza Creo firmemente que otras facciones, deseosas de obtener más beneficios Manipularon los acontecimientos para conseguir sus metas sin que sus nombres salieran a la luz Ok Entonces... Vamos a seguir sincronizando, ok? Este es el objetivo ¿Dónde está? Bueno, está marcando el mapa de Gnome No sé si sea muy difícil llegar, la verdad Eh... Que salida Pues es como para empujar a la gente, ¿ok? ¡Ja! Empujar a la gente ¡Bienvenidos amigos! Gracias a las nuevas 1000 disfraces ¡Bienvenidos amigos! Gracias a las nuevas 2000 disfraces! Bueno, se me dice que es acá. Ahora... No sé si es... Adentro, afuera... Arriba, abajo... Ahí está. Ya, entonces ya se entregó la carta, ahora hay que irnos de allá de vuelta. Eso es como lo importante por ahora. Aún me cuesta manejar un poco. A ver... ¡Fuera! ¡Basta! Yo... ¡No lo hagas! ¡Ey! ¡Cretivo! A ver, encima le voy a robar algo. ¡Qué aberración! ¿Cómo te atreves a mancillar a los muertos? A los muertos. ¿Cómo te atreves a mancillar a los muertos? Siendo que no están muertos, están golpeados. Erróneos. Bueno, en ese sentido el juego está un poco erróneo porque... No están muertos, están vivos. No están muertos, están vivos. De sacar de la mierda nada más de lo único. A mancillar a los muertos. Ese sí es curioso. Ese sí es curioso en serio. Ese es un error garrafal en texto, o sea, en voces o lo demás. No sé si... Si es porque es... Traslado de traducción en español, o... Porque no tengo... Tal vez puede ser por la traducción, no sé. Vi algo brillar por acá. No sé si era acá, la verdad. Había algo que me dio. O sea, no voy a... Ojo, no voy... No voy a... A buscar estas cosas, ¿ah? Pero si me las encuentro en el camino, bueno. Aleluya. Nah, simple. Lo puedo agarrar los... los movimientos de este juego bolván. O sea, a mí se me hace más difícil manejarlo con el limbados de fin de juego. Sigue así, hermanito. ¡Vísquero! Te preocupas demasiado, Giovanni. Francesco de Pazzi está en prisión. Ya no es una amenaza. Y esto va a entrar acá. Gracias. Entonces... Eso está listo. Y acá... Bueno, hay millones de cosas parecidas. Yo me acuerdo que las atalayas eran importantes por un tema propio. Pero tenemos inicios de memorias también por un tema de que le abrían visión. Entonces acá tengo un par de cosas que puedo hacer, así que las voy a aprovechar. Vamos a ver. ¡Hola, Claudia! ¿Qué tal estás? Bene. No tienes por qué ocultarme nada. Ay, es por ducho. ¿Qué le pasa? Creo que me es... infiel. ¿Quién te lo ha dicho? Las demás chicas. Y yo que creía que eran mis amigas. ¡Arpías! Estás mejor sin ellas. Yo le amaba. No, Claudia. Creías que le amabas. Quiero que sufra por lo que me ha hecho. Espera aquí. Tendré unas palabritas con él. Veamos. Unos. Entonces dice... Busca y castiga a Dusil. Perfecto. Entonces... Entonces, esa es una misión... Parte de la memoria. Una vez armado para realizar el objetivo. Entonces... Eh... Son misiones que se tienen que hacer, yo creo, son parte de la sincronización de memoria Ahora, no sé si son, oh, qué importantes, pero son dentro de la sincronización Mientras que sea sincronización de memoria para mí está bien No me estoy alejando de mi objetivo en realidad Así que supongo que está bien Ahora este tipo debe estar por acá Por acá, por acá Me acuerdo que yo siempre pasaba arriba de los techos De arriba tienes mejor visión Entonces me dice AC a la base de datos Santa María Artista Dice No es raro Ahora este tipo está acá O sea, está coqueteando Está coqueteando Con ambos Mi padre dice que me merezco algo más que un auditore Dios santo En esa época era muy malo esto Está muy mal Muy mal Los auditores de Lurido porco Echio, amigo mío Más que te pilla Me encanta esta Interacción ¿Cómo quieres? Estás insultando a Claudio ¿De qué demonios hablas? He visto lo que le has regalado Y he oído lo que le has dicho Tu hermana no debería ser tan quisquillosa con su virtud Le has roto el corazón Y a ti te voy a romper la cara A ver, inténtalo por favor Los auditores habláis mucho Pero cuando llega la hora de actuar Lamentarás haber abierto esa bocaza Podría haberle enseñado a tu hermana Basta Me rindo Tan fácil ¿Tan fácil fue eso? Me pegó dos buenos combos No puedo decir que no ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa conmigo? Ok No sé si alguno de ellos Trae bastante plata No sé Ahora No voy a perder mi tiempo en eso Ok Voy a subir esta atalaya Porque Las atalayas te sirven como para abrir un mapa Eso es Algo así No me interesa Lo que me interesa saber es ¿Dónde puedo subir? Porque Pareciera que Ese edificio no tiene como subir Es una cosa muy rosa Ah Que pesado Oh No puedo subir No me jodas No me jodas No me jodas No me jodas No voy a poder subir No No Bien Y ahora ¿Ahora qué? No podré subir Por algún lado No tengo acceso, no, es muy alto, no sé el punto, no sé cómo subir a esa atalaya, es pérdida de tiempo estar intentando subir a un lugar donde te has caído tres veces, esa atalaya es bastante gran, pero por qué, soy un imbécil, en serio, me cuesta mucho manejarlo con el mouse, es como tan arcaico, bueno, el juego es que sí, perfecto, el juego es que uno puede manejar con el mouse y como que ya, ok, no entiendo, pero este juego, no sé, no creo, ahora, debería poder subir, bueno, ahí estoy subiendo, está cruzando, esta atalaya es bastante alta, bastante alta, o sea, no es una atalaya normal, común y corriente, que digas, oh, bueno, es una atalaya pequeña, no, 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 señores, es muy alta, y cómo voy a llegar ahí arriba, es la pregunta, lo raro es que no se quiere agarrar de las esquinas que están un poco más arriba, fíjense que arriba también hay una esquina, no veo, no veo otra forma, o sea, estoy bien arriba, la verdad, acá hay un espacio, con esto voy a poder subir, acá hay algo, algo de plátano, no está mal, ahora, la idea, obviamente, sigue subiendo, no, señores, por favor, no, 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 a ver, hermano, es muy simple, quiero que subas, no, es que no me está entendiendo porque en el, el hecho es que, como están estas ventanales gigantes, no te, no sé, no te deja seguir subiendo por ahí, por lo menos, acá sí te va a dejar, sí, y voy a llegar arriba para poder tomar la vista completa, no de la ciudad entera porque no te la va a dar, pero, sí, bueno, una parte, aunque sea, ¿no? y después ir a los puntos de sincronización, que es como lo más importante, me encanta, me encanta, o sea, este juego causó revolución, o sea, en serio, el 1, el 2, y bueno, necesariamente, no sé si todos, pero muchos, si nos fijamos en el mapa, esto, ah, bueno, debería haber abierto un poco más, pero bueno, no abrió tanto de lo que pensé, yo pensé que iba a abrir más, pero bueno, voy a ir acá porque la verdad que es como lo único que me importa en este momento, ahí ven, fíjate, te sale, eh, si es, no sé, de 2 de 72, no me interesa, ¿sí? no me interesa tenerlas todas, no, no me interesa, lo mío es hacer las sincronizaciones, eso es lo mío y nada más, ahora, el médico está allá, yo podría haber ido al médico, porque estoy bastante río, pero bueno, no es, ando buscando otra cosa, ando buscando sincronizar un poco más mío, bueno, ¿pero qué haces aquí, Petrucho? Deberías estar en la cama. Quiero esas plumas. ¿Para qué? Es un secreto. Si te las consigo, ¿volverás a entrar? Sí, lo prometo. Entonces, bueno, este es, consiga el pluma héroe para armarnos pequeños antes de que se maten. Vamos a tomarlo, ¿ok? Ah, y tengo tiempo. Y este, según yo, no son misiones secundarias, según yo, es parte de la sincronización, según yo. Ahora, no me acuerdo, ah, ojo, creo que sí, creo que es parte de la sincronización. Creo. No necesito agacharme todo el rato, porque servía tiempo. No. No necesito agacharme todo el rato. No, 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 no. La idea es llegar, porque... Ahora, es un poco raro que es que no me... Parece... Parece que ya completan eso, ¿eh? Parece que ya completan eso, ¿eh? Empujas a un enano y me llamas en hora. No sé qué tiene que ver esto con la sincronización, pero si te lo marcas aquí es para algo. ¿Sí? Me puedo hacer que te despierta. No sé. Me puedo hacer que te pierdas la misión. Yo voy a infitar a la misión. No lo sé, sí. No sé, no, no. No sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. al canal y nos veo en un próximo episodio de Asescript 2.